La mejor réplica que podéis comprar actualmente por unos 200 euros es una Spegnarbs Edge y es una gama alta a precio de gama baja y os va a sorprender qué modelo es. Se trata de un MG36 Ares sin marcajes vendido por Spegnarbs. Es exactamente igual lo que vais a encontrar en una Ares, los mismos materiales, las mismas piezas, pero a mitad de precio, incluso menos. ¿Y qué es lo mejor de esta réplica, señores? Es la única réplica que puede competir con una réplica de gas en rendimiento, en blowback, pero con toda la fiabilidad de una eléctrica. Y además, recordemos, es una Ares. Tenemos el visor de punto rojo del MG36. Tenemos la mira de exactamente de 3 aumentos y medio. Tenemos la calidad de un G36 real, es exactamente casi como el de verdad. ¿Qué pasa? Aquí lo vemos, no lleva marcajes Ares, lleva simplemente marcajes Spegnarbs, pero tenemos un Ares, un Ares, que es la serie alta de ST, que es mejor que la serie, que el resto de incluso STs. Se desmonta, aquí vemos, el sistema de blowback, para que tenga el mismo blowback que una de gas. Simplemente lo que hay que hacer es, si el muelle es así, pegamos un estironcito, o sea, estiramos el muelle para que tenga más fuerza, y esa parte la meteremos aquí en la guía. Con eso, en medio de este recorrido, el muelle, estirándolo, vamos a tener el pedazo de blowback que hemos visto al principio. Es una réplica que mete mucho follón, de todas formas, lo que podríamos hacer luego es tirar esto para atrás, apretar aquí abajo, que tiene como la real, tiene el botoncito, aquí, el botoncito, para si mantenemos apretado con fuerza, destensará, ¡clac! Destensará el Gearbox. Y si lo mantenemos apretado con esto hacia atrás, lo mantendrá retenido. Con lo cual, tendremos desactivado el blowback mientras jugamos. Y además, es una réplica súper versátil, ya sabemos que se puede jugar. Como tiene una mida de 3,5, muy buena, casi exactamente igual que la real. Tiene un punto rojo casi exactamente igual que el real. Recordemos que esto es un Ares, que vale unos 400 pavos, pero lo vamos a conseguir por incluso menos de 200 en rebajas. Para desmontar, igual que el G30S real, uno, dos, tres pasadores. Quitamos el sistema de blowback. Vemos aquí, puede aguantar baterías de 11,1 sin problema, por eso dispara tan rápido un semiautomático, olvidaros de gallo electrónico, ni siquiera hace falta. O sea, como las Ares básicas, se puede cambiar. Esto es muy fácil de reparar. Y lo que nos vamos a encontrar aquí también es lo mismo. Tenemos un cañón entero, réplica, exactamente igual que el del G30S real, con el mismo anclaje, solo que este no se derrite. La batería de 11,1 sin problema. Y aparte vamos a sacar el Gearbox y nos vamos a llevar la sorpresa que os he dicho antes. Sacando el Gearbox nos encontramos en la sorpresa de que esto es un Gearbox, Ares completo. Solo el Gearbox y la mira, que son Ares, ya nos va a costar más que lo que nos vale la réplica. O sea, estamos teniendo una réplica de gama alta a precio de gama baja. ¿Qué pasa? Que Spain Arms, por eso nos dice que es una S, nos dice que estás comprando aquí tope de gama. ¿Qué pasa? Que no han tocado nada de mano de obra, el Spain Arms, no le cuesta nada ponerle a lo mejor el pistón de dientes metálicos, que es lo único que le faltaría a esto para simplemente de serie, porque llevas engranajes Ares que aguantan un M150 de serie. Simplemente le haría falta el pistón de dientes metálicos, que le sirve cualquiera. Con ese pistón, simplemente esta réplica de serie, batería de 11, puede tirar a 450 más de 450 FPS sin problema y muy rápido. ¿Qué pasa? Que Spain Arms se ahorra todo ese dinero porque te ofrece la réplica sin tocar, simplemente le ponen un marcaje Spain Arms, en vez de marcaje el Hecler and Cock, Pim, Pum, Pam, y por eso tienes una réplica a un precio de derribo. Aparte de eso, también te ofrece la opción. Espegna es un ocle de aluminio conjunta, que el de serie no lleva, lo que va siendo el pistón de dientes metálicos, que bueno, estas cosas las podéis comprar en vuestra tienda de confianza porque son para G36, y también sería el tape plate para disparar a alta velocidad porque, madre mía, cómo dispara esto de rápido. Y ya sabéis, tenemos una réplica de gama alta a precio de gama baja, con lo cual, ¿qué réplica vais a comprar? Que tenga el mismo blowback que una de gas, que cueste como una eléctrica de gama baja y que sea con materiales de una réplica de gama alta. En el mercado actualmente no hay otra réplica como esta. Se puede jugar como fusilero, se puede jugar como MG, se puede jugar como DMR prácticamente de serie. Para DMR, ya sabéis, haría falta esto. Y esto, que son cosas que venden en todas las tienditas y cuesta muy barato, y si eso cambia la gama del hop-up. Y en total, a lo mejor en oferta, por unos 250 euros, tenemos una réplica que está tirando a 90 metros, por solo muy poco dinero.